Esta propuesta que tenemos ahora nos ha llevado a cada rincón del país a buscar gente con mucho talento. Cada región, cada pueblo donde ha ido este proyecto, haya cantado música costarricense, nos ayuda a permear dentro de nosotros nuestra música. Huelga agua, monte adentro y en el cielo brama tambores de truenos. Huelga agua, decía mi abuelo, que arrotes de agua golpean los cerros y el viento se ha puesto negro y sabe a miedo. Y allá vuelan zopilotes en torbellinos sobre los techos y se enredan las arañas en mi pelo. Que huele agua, monte adentro y en el cielo brama tambores de truenos. Huelga agua, decía mi abuelo, que arrotes de agua golpean los cerros y el tiempo es un agujero y sabe a pólvora. Se retuerece en el pellejo de la desgracia en la mala hora. Huele agua en el desierto y a lo lejos. Ya están los grandes animales rompiendo la selva, tragándose los árboles. Son los garrobos llamarada, mariposas negras en el aire. Cuida a un mamá, que allá vienen las bestias, se acerca levantando polvo en el llano. Cuida a un mamá, que vienen en manada, las fieles, terribles y hambres ya están aquí. Cuida a un mamá, que allá vienen las bestias, se acerca levantando polvo en el llano. Cuida a un mamá, que vienen en manada, y a pesar de todas las ranas siguen cantando. Cuida a un mamá, que huele agua, monte adentro, en el cielo brama, tambores de trueno. Huele agua. Huele agua. Huele a agua